Soy maravilloso, os invito la semana que viene que vengáis también si queréis. Bueno, buenas noches, buenas noches. Hoy es 20N, ya está terminando, pero ha sido 20N. Hoy conmemoramos una historia llena de enfrentamientos y de violencia. Un día como hoy empezó a publicarse Dragon Ball, Dragon Ball. Si lo que estáis pensando y dices, no, no me voy a olvidar. Hoy también recordamos algo que fue un desastre y causó muchos problemas. Además, salió a la venta el primer Windows, un 20N. Pero lo más destacado del 20N, seguro que coincidimos, se nos fue una gran figura de España. Muy querida por los españoles, sobre todo por los humoristas. Un día como hoy, en paz descanse, se fue la duquesa de Alba. La duquesa de Alba ya nunca ha sido lo mismo, ya no luce de... ¡Ay, me gustan las evi! No, 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 no. Pues ese día se dijo, se acabó ya la imitación. ¡Joder! Te sabía mal por la persona, pero también por la imitación. Y ya está. Diría que no pasó nada más digno de mención. 20N, no sé yo. Así, me pillas también de noche ya cansado. Hoy he visto mucha gente pidiendo taxis. Pero creo que es por la lluvia, porque ha llovido. No sé. Bueno. En fin. Bueno. Era raro, porque se paraba el taxi y ellos decían que no, que no, que no. Arriba. Y el del taxista, arriba tú. O sea, un descontrol. Bueno, vamos al tema. Pedro Sánchez, yo soy el presidente del gobierno, adelantará elecciones si no se acuerdan los presupuestos. Uy, 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 uy. Uy, el adelanto podría ser una ventaja para Pedro. Menos tiempo, pues entonces, menos posibilidades de que le dimita a otro ministro. ¿Sabes? Estamos en eso. Bueno, se habla del 26 de mayo. El mismo día que las municipales autonómicas y europeas. Toma ya. A Ferreras le va a petar un ojo. Le va a petar... Pegues periodismo. Elecciones de corposales. Esa pantalla va a reventar de gente, de datos, de demoscopia. Madre de Dios. Va a acabar bailando la macarena, ¿sabes? De tanto... Tename mi cuerpo, alegría, macarena. Bueno, ayer Sánchez, yo soy presidente del gobierno, estuvo... Yo lo voy a decir siempre, ¿eh? Yo, mientras lo sea, lo voy a decir. Bien. Sánchez, yo soy presidente del gobierno, estuvo... Lo digo rápido porque es que es muy largo. Estuvo en Marruecos, ¿vale? Y se hizo una foto para demostrarlo. Porque en su casa no se lo querían. Y siempre digo a tus cosas. Joder, le dijo a su mujer, ¿qué soy presidente del gobierno? Y ya, ya, siempre estás con eso. Tú manda una foto. Bueno, pues me la hago. Y se le hizo con el rey Mohamed VI, la alegría de la huerta, enfrente de un enorme florero y a su lado un jarrón con rosas blancas. Entonces, bueno, la mesa con el centro de flores, yo no quiero malmeter, pero esa mesa, eso parece un ataúd, ¿eh? Y se parece un ataúd. A ver si está Franco ahí. Y no, ¿les vaginas? Claro. Ahora me encaja todo. Hace muchos días que no hablan de eso. Lo han puesto ahí, se lo han llevado en viaje oficial y luego se irán... Pa' casa y los de barrecos. Os dejáis en la cosa lista. No, no, esto es un regalo. No lo habrá, no lo habrá. Bueno, vamos a ver la foto. Relajados, lo que se diría relajados, no están. Es como si, la podéis poner compañeros, es como si los hubieran pillado infraganti, haciendo algo gravísimo. Como si hubiera entrado su madre. ¿Qué hacéis ahí todo el rato? Y ellos nada, ¿eh? Cosa de líderes. Sánchez está como pensando, ¿por qué en lugar del rey me han traído un profesor de artes oscuras de Hogwarts? ¿Sabes? Y... Esta reunión dice que es de alto nivel. Entre otras cosas, Sánchez le propuso a Mohamed VI una candidatura conjunta para el Mundial de 2030. También con Portugal. Esto es alto nivel, hablar de fútbol, claro. Ojo que la idea es buena, ¿eh? Me parece muy buena. Portugal pone los vestuarios, Marruecos la hierba y nosotros ya... Bueno. Son tópicos, por favor, que manejamos los humoristas. Tú vas a Marruecos y allí... Pues... Bueno. Por cierto... Por cierto, no me lo puedo quitar de la cabeza. No sé si os recuerda a alguien el rey de Marruecos. Yo soy muy fan de este personaje. Aparte que parece Jorge Javier Vázquez de una mala noche. Sí, como después del verano, ¿no? Que no se ha arreglado. A mí me recuerda también, sobre todo, a Mocito Feliz. Vamos a verlo. ¿Eh? Claro, claro. En fin. Más cosas. Vamos a ver qué sale de esos acuerdos. Y ahora una noticia que todo el mundo estaba pidiendo. Japón ha diseñado un robot obrero de la construcción. Vamos a verlo, por favor. Ahí lo tenemos. Parece que está buscando otra cosa, pero en realidad... ¿Has visto ese momento? Entonces, sí, en realidad es... ¿Ves? Está cargando. ¡Pum! No tiene prisa. Tú dices, va un poco lento. Coño, es que cobra por horas. Que la inteligencia es artificial, pero no es tonta, ¿eh? Y me encantan los movimientos. Parece un robot con ciática, ¿no? De... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, como se ve, aún es un obrero en prueba. La meta es que de aquí a cinco años, cuando se agache, enseñe ya la hucha. Le van a poner... Le van a poner aquí una huchica para que tú le veas el nacimiento del cúlico, ¿no? Eso siempre es muy bonito cuando alguien está trabajando. Hay gente que incluso ha aparcado su bicicleta ahí, ¿no? Depende del culo. Bueno, eso es lo que ya le marcaría como profesional. Y, por supuesto, el robot habla. Si te viene a hacer una reforma general, te suelta frases como... ¡Puf! ¡Puf! Esto, ¿quién se lo ha hecho? ¿Sabes? Vaya mierda le han hecho, señora. También dice que le falta una pieza que viene de Alemania. Dice cosas así. Cuidado, porque si te descuidas, el robot este lanza piropos a la Thermomix. Si la ve en la cocina, dice que no me entere yo que ese 010111 pasa hambre. Y la Thermomix. ¡Uuuh! Bueno, entre ellos... Ya reconoce. Conociéndonos cómo funcionamos en España, si tú contratas a uno de estos, el robot te subcontrata a una rumba para que haga él la obra. ¿Sabes? Y se queda ahí tocándose nada, los tornillos, ¿no? En realidad, la construcción española siempre ha sido muy tecnológica. Las obras de Calatrava ya tenían obsolescencia programada. Un día va a entrar Calatrava por esa puerta y va a decir, tú, payaso, ¿qué te pasa? Yo no, joder, me lo escriben, yo no. Y, oye, le habíais cogido cariño una pregunta, ¿eh? A Manuel Marchena, el nuevo presidente del Tribunal Supremo. Bueno, menos mal que no, porque ya renunciaba al cargo. Qué pena, ¿no? Con lo que costó que PSOE y PP pactaran para elegir presidente y a los dos días se va. Hombre... Claro, Sánchez y Casado se han quedado ahora un poquito con cara tontos, con cara de idiotas, o como lo llaman ellos, cara de votante. Y se ve... No... Se ve que la... No, no, no. Uno va a aplaudir... Es que aplaudirías que eres idiota, entonces... No, en serio, se ve que las conversaciones de WhatsApp en las que un senador del PP se ha sabido estos días presumía de repartirse los cargos de la justicia. No le han hecho... No le han gustado mucho a este hombre. Y lo mejor es que Marchena dice que quiere defender su independencia y ha vuelto a su anterior cargo, que, ojo ahí, es dirigir el juicio del Prusés con un par de mazos. Tacatá, tacatá, tacatá. Todo esto ha llegado, amigos, a un nivel de surrealismo y comicidad que, más que Manuel Marchena, parece Carmen de Marchena. O sea, ¿tú te imaginas cómo sería la mezcla del juez con la ya mítica Carmen de Mairena? Nosotros sí. Vamos a contactar. Ahí está. ¡Oh, mano! Ya que estamos, vamos a preguntarle un par de cosas. Carmen, Carmen, juez, magistrada, ¿qué opinan de todo este lío? Poder judicial, el de mi bolsa escrotal. Sí, muy bien. Bien resumido. ¿Y qué va a hacer usted ahora que ha renunciado al cargo de presidenta del Tribunal Supremo? El proceso a juicio y mi potorro al vicio. Perfecto. Muchas gracias. ¡Viva la justicia! Carmen de Marchena. ¡Disfíos a la hipotipa! ¡Venga! ¡Viva la justicia! ¡Gracias! ¡Gracias!